Rusia envió el jueves al espacio a su primer robot humanoide. En principio, debe llegar a la Estación Espacial Internacional el sábado y permanecer allí hasta el 7 de septiembre. El robot fue denominado Fyodor, que es un nombre ruso y también una sigla en inglés. Mide 1 metro 80 y pesa 160 kilos. Una de sus principales habilidades es imitar los movimientos humanos por lo que podrá ayudar a los astronautas a realizar sus tareas, sobre todo aquellas en condiciones muy difíciles. Fyodor tiene cuentas en las redes sociales, Instagram y Twitter en las que narra su vida diaria y sus proezas, como aprender a abrir una botella de agua. Rusia tiene el objetivo de usar este tipo de máquinas en la exploración del espacio.